El Fulham es uno de los pocos clubes de Londres que juegan en su barrio. Ni Chelsea, ni Queen's Park Rangers, ni Millwall, ni West Ham lo hacen. Fundado en 1879, es el equipo profesional más antiguo de Londres. Además, es conocido por tener un estadio patrimonio de la humanidad. Aquí juega el Fulham desde 1896. ¿Quién de vosotros había nacido? El Fulham, quien ostenta únicamente el intercrito de 2002 en su palmarés, tiene en dos finales perdidas sus mayores logros deportivos. La primera, en 1975, cuando jugaba en segunda, fue la disputa de la final de la FA Cup ante el West Ham, quien ganó 2-0. La segunda, en 2010, fue de la Europa League ante el Atlético de Madrid, en la que el conjunto español se impuso en la prórroga. Sin embargo, cuando se trata de equipos más humildes, las grandes gestas cuentan como un trofeo. Y ahí el título se llama El Gran Escape. Para conocer la historia de El Gran Escape, no hay que irse muy lejos. Solamente 10 años atrás, temporada 2007-2008. A falta de tres jornadas, el Fulham estaba desahuciado. Hasta entonces, solo había conseguido cinco victorias, la última de ellas dos semanas antes, en campo del Reading, rival directo para el descenso. El Fulham llegaba a la recta final a cinco puntos de la salvación, a falta de nueve por disputarse. Pocos confiaban en conseguir el objetivo máxime cuando tocaba visitar el City of Manchester. Aunque el City no era el de ahora, ya que rondaba a media tabla, ganaba 2-0 al descanso y los resultados certificaban matemáticamente el descenso del Fulham de Roy Hodgson. En el minuto 64, el actual entrenador del Crystal Paras decidió poner a Diomansi Camara. En el 70, el senegalés anotaba el 2-1. En el 79, empataba Murphy. Y ya en el minuto 90, de nuevo Camara, culminaba la remontada y daba aire al Fulham. En la penúltima jornada, llegaba un rival directo a Carmen Kotas, el Birmingham City. Al descanso, 0-0, el estadounidense McBride en el 57 y el noruego Nevland en el 87 marcaban los goles del Fulham que invitaban al optimismo. No obstante, llegaba con vida a la última jornada. El Reading, además, había perdido y le empataba puntos. De no ser así, el Fulham estaría virtualmente descendido, ya que el Reading visitaría en la última jornada al Derby County, destacado colista con solo 11 puntos. De este modo, el Fulham afrontaba la última jornada fuera del defenso y dependiendo de sí mismo, ya que le tenía ganado el gol a veras a The Royals. El Birmingham era penúltimo, un punto por detrás, y el mencionado Derby County llevaba meses descendido. En el descanso de la última jornada, el Birmingham ganaba 1-0 al Blackburn Rovers y el Reading al Derby County por idéntico resultado, mientras que el Fulham empataba 0 en Postmouth, por lo que descendía el Fulham. A falta de 15 minutos para que terminas el campeonato, el Reading ya goleaba 0-3 al Derby y el Fulham seguía 0-0. ¿Habían remado estas semanas para acabar muriendo en la orilla? En el minuto 76, una falta lejana botada por Bullard fue cabeceada al fondo de las mallas por Daniel Murphy. El Fulham entonces hacía los deberes y ganaba 0-1 al Postmouth certificando lo que parecía un imposible. Desde entonces, esta manera de escapar del descenso, ganando cuatro de los últimos cinco partidos, dos de ellos a sus dos rivales directos, es recordada como el gran escape y en Fulham lo recuerdan con mucho orgullo, como si de un título se tratase.